Si la cuna del Pimo Nacional, estos patas cortas están dando espectáculo porque realmente son dos siempre brudecidas hasta el cansancio es como si tuviéramos 8 o 9 y la verdad que lindo espectáculo salieron a correr con la computadora, con la cabecita fría a una competencia no mal acá porque la tardecita en Sarandí Grande se empieza a sentir el calorcito, las banquinas tan espectaculares 10 metros para Cristian Franco, el piojito, el manuel le pierde pisada los dos una rienda en cada mano, en breves instantes vamos a pegar el retorno para atrás que lindo espectáculo, la caravana multitud que se arrimó para acompañar a estos dos petizos estos dos gallardos de Sarandí Grande, que decirle Ema, si tiene la gente experimentada uno que está mirando arriba como el viejo Paco Ramón que ha tenido...